Hola a todos, bienvenidos a las noticias culturales. Les tengo una pregunta, ¿qué tanto les gusta la mazorcada? Porque es que yo soy fan. Imagínense que así como existe el Pizza Fest, el Burger Master, existe el Mazorcada Fest y es un festival que ocurre en distintas ciudades de Colombia que está pasando en este momento y la idea, por supuesto, es probar distintas recetas de mazorcada y escoger la ganadora. Ahora, adivinen quién se fue a comer mazorcada, sí señores, mi querido Juan Sebastián Ramírez, Lord Cultura. Mazorca es granada, pollo, carne, papa, salsa y bastante creatividad es un clásico irresistible de la gastronomía nacional. Tiene su origen en el Caribe colombiano, donde se le conoce como chuzo es granada. Preparación que ha ido evolucionando con el tiempo y de acuerdo con la región del país se toman algunas licencias para cambiar los ingredientes. Porque, por ejemplo, en la costa la sirven con bollo limpio, en otras regiones no la sirven con bollo limpio, en la costa también la sirven, por ejemplo, con queso costeño y acá cambian el tipo de queso por mozzarella o por algún otro que se le pueda poner encima. Entre las variables está la mazorca con sabor a parrilla y la mazorca dulce, un sabor que debe pensarse dos veces, pues la premisa es tener un equilibrio dependiendo de las proteínas. Carne, pollo, cerdo, costillas, inclusive también caben muy bien dentro de esto, chicharrones y adicional a eso pues ya vendrían papas a la francesa, porque algunos le ponen papas a la francesa, también papitas en ripio. Y como en todo plato hay debates, el de la mazorcada es si debe o no debe llevar salsas. Más tipo tártara, por ejemplo, y rosada, y de ahí en adelante pues hay pequeñas variaciones, como todo, que son bien importantes, porque es lo que le da esa base y ese sabor a la mazorcada, aunque en lo personal prefiero no comerla con salsa, sino prefiero así que armen torres y torres y torres de mazorcada. Cada plato en el festival tendrá un costo de 25 mil pesos por una porción de 800 gramos y diferentes recetas en más de 80 restaurantes de Bogotá, Cali, Medellín, Pereira, Armenia, Marizales y Barranquilla.